¡Hola, chicos! ¡Hoy vamos a jugar Snail Bob 2! Sí, aquí lo tenemos disfrazado de Batman. Sí. Pero podemos ponerle otro disfraz, ¿eh? Yo quiero el de Minecraft. ¿Cuál os mola más? Este. El de los cuadraditos. ¿Nos mola este? Eso es hora de dormir. ¿El del rey? Pero yo quiero el de Minecraft. ¿El de Minecraft? Yo también. Atención porque empezamos en Historia de Fantasía. A ver qué nos encontramos aquí. ¡Oh, está leyendo! Está leyendo. ¿Al que adivino? Se mete en el dedo. ¡Uh, está leyendo y está imaginándose que lucha con un dragón! ¡Yes! ¡Ostras! ¡Ostras! Se lo han llevado. ¡Y solo un dragón! ¡Un dragón! ¡El libro! Y si me sumas, si tuviéramos ese, yo me lo elegiría para siempre. Bueno, allá vamos. ¡Atención! Empezamos en la primera pantallita. Este botón para que... ¡Ha salido una calavera! ¡Eh! Aquí hay una estrella. ¡Eh! ¡Ahí hay una estrella y ahí abajo también! ¡Aquí abajo hay otra! ¡Oh! Nos falta encontrar una. ¡Un momento! ¡Para, Bob! Tenemos dos estrellas. ¿Este qué es? ¡Ah! Aquí hay un... ¡Oh! ¡Eh! ¡Encontró un puzzle! ¡Este es un puzzle! Y nos falta una estrella. Creo que ahí... ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí la estrella! Está ahí. La tenía seca la cola. Pero creo que ya sí. Le tienes que pulsar este bolotón para que después se apague el fuego y salirlo. Vale, entonces sí. Entonces ahora le das al botón y después... Le damos al botón. Y ahora ya es súper fácil. Ahora llegamos ahí. Así es muy fácil. Pero ahí viene un esqueleto. ¡Ostras! ¡Casi nos pilla! Y está llorando porque no le hemos pillado. ¡Casi nos pilla! Nos ha pillado. ¡Eh! Tres estrellas, ¿eh? ¡Oh! ¡El vikingo! Nuevo disfraz. ¡Ostras! No me lo pongo. ¡Eh! Mola, ¿eh? Sí. Toma ya. Ahora es mi turno. Vale, Eva. ¡Oh! ¡Tu turno, Eva! No sé ni de qué va, pero el aspecto mola. A ver. Te has convertido en... En una befa. ¡Ostras! Una estrellita. Otra por ahí. A ver. Creo que tienes que tener cuidado de que no te chuscarres. Uy, chaval, casi. Creo que los pinches... Te has quemado como un canelo. Allá vamos. No entendemos. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado, chaval. Antes de que te vayas, pillemos las estrellas. Ya. Falta una. Ahí. Vale, ya la tenemos. A ver. ¡Ahora! Vale, ya está. ¡Oh, yeah! ¡Qué bien! ¡Eh! Muy bien. Tres estrellitas. Le toca. A ver. No estaba preparado. No pasa nada. Eh... Dale al botón ese con el dedo. Dale al botón con el dedo. ¡Oh! ¡Hala! Se ha abierto una puerta nueva. ¡Uh! ¡Ostras! Y ahora ese. Aquí, 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 aquí. Sí. Ahora gira. Giro y... Vale. Me caeré. Te vas a caer, creo, ¿eh? ¡Ah! Pero sobrevive. ¡Uy, una estrella! Ahora gira. Tienes que girar. Te voy a parar el botón. Veamos si hay más estrellas, ¿eh? Aquí, aquí seguro que hay. No, ya lo he pillado. Ah, vale. A ver. Ya. ¡Para, para, 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 para! ¡Oh, no! Solo una estrella. Creo que, creo que ya sabía dónde estaba. Solo una estrella, tío. Hay que fijarse mejor. El turno de papá. ¡Oh! Me toca. Eso es Star Wars. Sí, es verdad. A ver, ¿qué pasa si toco aquí? ¡Ah! Pues... ¡Ah! Eso hace el camino. Y yo otra. Y la última. Falta una, ¿eh? A ver. ¡Eh! Aquí. Momentito, momentito. A ver qué tenemos aquí. Pero antes pilla las estrellas. A ver. Ahí hay una, papá. ¿Dónde? Aquí, detrás. ¡Eh! Es verdad. Vamos a... Vamos a pasar. Pero... ¿Qué es eso? Es la estrella. ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¿Qué? Te lo he dicho. ¡Ay! ¡Faltaba un puzzle! ¡Ah! Faltaba un puzzle. Bueno, básicamente. Seguimos. Evan, te toca. Hay dos esqueletos... ¡Luchando! ¡Ostras! ¿Qué? ¡Ostras! ¡Ostras! Una estrella por ahí. ¡Eh! Eso para hacer el camino. Muy bien. Vale. Vale, creo que ya está. ¡Eh! Ahí hay una estrella. Muy bien. A ver... ¿Qué está? Creo que puedes seguir. Veo la otra estrella. La veo ya, ¿eh? ¿Dónde? Veo la otra estrella. La estoy viendo. ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Eh! Muy bien. Vale, vale. Creo que tienes que tocar la palanca de abajo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Se van a morir! ¡Ah! ¡Cállame en el foso! ¡Claro! ¡Qué listo! Si la hubieras tocado antes, habrías pringado, ¿eh? Vale, vamos para allá. Estabas haciendo un bailecito, ¿verdad? ¡Fácil, fácil! Espera un momento. ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Estoy bailando. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Muy bien. Vale. Llegamos. He salido con las tres estrellas. A uno. Vale. Tres estrellitas, Dani. Esta vez tienes que fijarte, Dani, para viajar las tres estrellas. ¡Oh! ¡Ostras, abejas! Eso es para, para... Espera. Tengo una abeja. Voy a... Dani, ¿hay una estrella? Eh, una estrella escondida ahí, vale. Vale. También tenemos que vigilar las estrellas. Veo otra. Ahí. La pieza de prender. ¡Ah, veo la estrella! ¡Veo una estrella! ¡Oh, mamá! Veo una estrella también. Vamos a parar y vamos a... ¿No la veis, tío? No. Ahí. Bien. Vale, solo nos queda una estrella. Bueno. Ahora te vas a convertir en... Te vas a convertir en abeja, ¿no? Vale. Mucho cuidado, eh. Con las otras. Porque estas sí te dan... Yo creo que vas a tener que avanzar sin parar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te pares. ¡No! Que no puedes tocar los bordes. ¡Puam, puam, puam, puam! A ver, atención. Un momentito. Vale. Los bordes. Cuidado con los bordecitos. ¡Oye, oye, oye! ¡Chaval! ¡Ay! ¡Pero cuánto...! ¡Oh! ¡No lo sabía, chaval! Yo sí. Un momento, un momento, con las estrellas. ¡Eh! ¡Las estrellas! ¿Quiénes las estrellas? ¡Espera! ¡Espera! Que no las has pillado. Para, quieto, quieto, quieto. Ahí no te hacen nada. Pero que... Para, para, para. Vale, 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 vale. Lo tenemos. Ahí una. Aquí hay otra. El puzzle. Aquí hay otra. Y la que falta. La última. ¿La sabes tú, papá? Está aquí. No, que no, tío. A ver. A ver, ¿dónde está? Vamos a tocar. Momento, momento. Chiquito. ¿Dónde está? Debe de ser muy... Ah, amigo mío, aquí en la rama. Ah, ah. Ahí está. Vamos. Y ahora... ¡Hecho! ¡Vamos! ¡Epa! Lo has conseguido todo al final. Atención, que vamos al siguiente. ¡Uh! ¡Eh, quieto, quieto, quieto! La rana durmiente. ¡No! ¡No vale! ¡Eh, espúbalo! Ah, vale, que lo puedo parar yo. Quieto. Aquí la cosa verde esta, fea, ¿qué hace, tío? Seguro que es un caballero malo. Aquí hay otra. ¿Aquí? No. Sí, 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 es verdad. Estaba escondida ahí. ¡Yes! Y la otra está en el reloj. Aquí habla de que... Espera. Giramos y vamos para allá. ¿No? A ver, ¿esto qué hace? Ah. No, 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 no. Ah, a ver. Pero creo que... ¡Hasta luego, Mari Carmen! Ahora ponemos otra vez eso. Sí, sí, porque si no... Y aquí todo chupado. Hace un bailecito, ¿no? Qué fácil, ¿no? No, yeah, yeah, yeah. No, el baile me lo he inventado yo, ¿eh? Yeah, 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 yeah. Bueno, sí, es verdad. Bueno, no es fácil, ha sido fácil. Ha sido fácil. Vale. Aquí hay pieza de puzzle. Bobby. ¿Pieza de puzzle? Ah, se rompe con los... A ver, un momentito. Ahí había una. Aquí hay otra. Vale. Y ahí... Un momento, un momento. Vale. ¿Y la pieza de puzzle? ¿La pieza de puzzle está aquí? Sí. Ajá. Pulsamos el botoncito. Vale. Súper fácil. ¿Por qué haces eso? Le va a notar. Qué fácil, ¿no? Exacto. No. Y qué fácil, Loncho. No hay bailado. Oh, yeah. A ver el puzzle cómo va. Pues yo es que me he dejado una pieza antes, ¿sabes? Entonces... Pero bueno. Vale, ya sé dónde está la primera estrella. Siguiente nivel para Dani. Vale. ¿Otra estrella? ¿Y? ¿Ahí has pillado la otra? Sí. Ahí hay otra. Ahí había otra. Aquí hay otra. Y la última... Oh, vale, ya está. Vale, acá hay pieza de puzzle. Está la faena hecha, ¿eh? Atención un momento. Para, 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 para. Espera. Para. Habrá que... Eh, la hormiga, la hormiga. No hace nada. ¿Cómo va? Ah, la hormiguita le podemos... Quita, 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 quita. Le podemos decir a la hormiguita que vaya... Sí. Vale, bien. Y ahora esto le va a caer a este... A ver, dale. Un lechugazo. Oh, no. Has hecho magia. Has hecho magia, pero... A ver. Oh, no. 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 ¡Eh, ahora sí! Oye, no está mal, hemos... Después de hacer tres veces magia... Creo que va sola. No, no. Esto... Ahora se abrirá sola, ¿no? Eh, muy bien, Mara. Vale, espera. Pip, 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 pip. Yeah, 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 yeah. El baile de la cabeza. Yeah, yeah. Vale, ya está. Ya es mal, papá. Es un tirón no ha sido, ¿no? Oh, yeah. Ostras, es un disfraz nuevo. Ah, lo vamos a poner. Qué guay. Allá vamos. Vale, el turno de papá. Joquea la caja de galletas. Vale, me toca. Atención, estrellas. Estrell... Un momentito, un momentito, un momentito, porque... Ahí hay una. Ahí hay una, vale. Aquí hay otra. Ahí hay una. Y ahí hay una. Y falta una estrella solo. Ah, está aquí. Está ahí, vale. Ah, vale. Vamos para allá. Esto parece fácil, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, me he equivocado! Atención que vamos para allá, ¿eh? ¿Cuándo aparecía? Vale, ahora... Abrimos ahora. ¡Tringado! ¡Hasta luego, tringado! Vale, ya está. Damos la vuelta. Subimos el ascensor. Subimos el sol. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ya lo tengo. Ahí. ¡Quieto! Creo que no va... ¡Eh, je, je, je! Bien, ¿hace el baile de la victoria o no? No, no te da batía. ¡Bum! Eh, este era un poco más difícil, ¿eh? Pero lo hemos conseguido. A ver, el punde. ¡Ostras, es una batalla, ¿eh? ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Ostras, es un dragón! ¡Ah, estos son los que desaparecen y aparecen, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Es un vampiro! ¡Es un caracol vampiro, chaval! ¡No! ¡Tarán! ¿Y? Cuidado. ¿Entonces qué hay que hacer con el caracol? Toma. Vale, a ver. Con esto. ¡Ah! 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 Y aquí hay una espelita. Un momento, un momento, un momento. Aquí hay ajo. ¡Ah, vale, vale, vale! Si le damos al botón blanco, activamos el ajo. Y le cae al vampiro. Los vampiros y el ajo no se llevan bien, ¿eh? ¡Oh! Ya lo tengo. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eso, le dais el ajo. ¡Ah! Vale, ya está claro. Hay que activar primero el amarillo. Así que da la vuelta al caracol. ¿Vale? Quita el dragón. Activamos el amarillo para abrir esa compuerta. Y ahora sí que hay que activar el blanco. El botón blanco. Así que giramos. Quitamos al dragoncito. ¡Dale! Vale, vamos allá. Ahora le cae el ajo al... ¡Ah! Ahora se lo tenemos que acercar nosotros, entonces. Sí. Bajemos. O sea, que hay que... Para, para ahí. Vale, bajamos. Y ahora le acercamos el... El ajo. El ajo. A ver qué le pasa. A ver qué le pasa. A ver qué le pasa. ¡Ah, mira! Se ha convertido en murciélago y se ha ido. ¡Qué pirra de pera! Nos falta una estrella. Es verdad, falta una estrella. Para. Mientras baila el caracol bob. Muy bien, Dani. Vale, y ahora... ¡Vamos! Muy bien, Dani, ¿la has visto? ¡Baila! Y nos vamos. Comiendo el ajo. Y nos llevamos el ajo. Para. Para nuestra casa. Bueno. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el vídeo de caracol bob. Jugar más veces, ¿no? Sí. Dejadnos un montón de likes, ¿verdad? Pues claro. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ya está disponible el nuevo libro de las aventuras de Dani Yevan. El pliosaurio fantasma. Esta vez la aventura nos lleva bajo el agua. Podremos resolver los misterios de las profundidades.